¿Cuántos de los que están aquí son libres en esta noche? ¡Ven! Corre hacia tu presencia, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu es aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu es aquí, eres libre, eres libre. Las sombras atraen sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor es aquí, tú eres libre. Tú eres libre. ¡Ven! 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 Tu espíritu es aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu es aquí, eres libre, eres libre. Las sombras atraen sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor es aquí, tú eres libre. Tú eres libre. ¡Ven! 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 Levanta tu voz, silencia y vamos a declarar en esta noche que somos libres de Jesús. En el nombre de Jesús, las cadenas caerán. En el nombre de Jesús, vidas se completarán. En el nombre de Jesús, vidas se completarán. ¡Ven! 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 Eres libre, eres libre. Eres libre. Tu espíritu es aquí, eres libre, eres libre. Manto me anda atrás, me sin temor a la abundancia de tu amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre. Tú eres libre ¡Aleluya! ¡Cuando quieren un fuerte aplauso para Jesús!